Don Flamingo se reunió con Verbo, Trébol, Diamante, Pique y Corazón Estos les jurarían lealtad y se crearía a los piratas Don Quijote Conseguirían niños abandonados de los que se hizo cargo para que trabajase para él Corazón al enterarse que el lado de Zundí decidió marcharse lejos con él Ya que Don Flamingo los soya de gran manera, ya que son los enemigos directos de los dragones celestiales Corazón fue en busca de la Ope Openomía Al conseguirla se la dio a comer al lado para que curase su enfermedad incurable Don Flamingo al enterarse acabaría con la vida de Corazón Posteriormente este ser maligno chantajeó al gobierno mundial para obtener su puesto en el Ouka Chichibukai Obteniendo así protección para su banda pirata Más adelante amenazaría al rey Enrico III de atacar al Dren Rosa si no le da una gran cantidad de dinero El de rey aceptó ya que no le queda de otra, pero este ser despiadado no le bastó Con su habilidad utilizó al rey y a sus guardias para atacar a gente inocente En el descontrol aprovechó y tomó el control del Dren Rosa Instalándose así con toda su tripulación Sugar convirtió juguetes a todos los que se le oponían Quedando ácido Flamingo como su rey Hoy me siento con bastantes ganas de hacer un nivel de poder de los piratas Don Quijote Intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto Los piratas Don Quijote tienen una jerarquía muy bien estructurada Son 2000 miembros los que pertenecen a esta banda Primeramente este es mi opinión personal y este video lo hago en base a mi criterio Esta tripulación también es conocida como la Don Quijote Family En Dren Rosa se enfrentarían contra la alianza de los hombros de paz y los piratas Hearth Liderados por Luffy y Lau Se dieron una gran cantidad de enfrentamientos de altísimo nivel En este canal he subido bastantes niveles de poder Si gustas puedes pasar a ver los juegos Te recomiendo a que mires el video hasta el final, sin duda será muy interesante Te invito a que te relajes Busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación Sin más que decir, empecemos con el video Aquí tenemos a Búfalo, es un oficial de la tropa de pica Desde pequeño demostró ser fuerte Al unirse a la Don Quijote Family soportó el entrenamiento que hizo que cien reclutas Desertasen Lo Flamingo lo considera muy capaz ya que lo envió junto a Baby Five a Pan Hazard Sabiendo que Luffy se encontraba allí Es un usuario de la Guru Gurunomi Una fruta del tipo paramesia que lo transforma en un hombre hélice Pudiendo rotar las partes de su cuerpo a gran velocidad Búfalo tiene una gran resistencia ya que soportó golpes del Franky Shobun Pero fue derrotado muy fácilmente en su enfrentamiento contra Kiros Este último lo lanzó fuera de la torre Búfalo es muy leal a la familia de Don Quijote arriesgando su vida para cumplir los objetivos de Doflamingo A pesar de ser el más débil no significa que no sea capaz En conjunto con Baby Five puede ser un adversario de buen nivel Aquí tenemos a Viola Su nombre más común es Violet Es hija del rey Enrico III y una antigua oficial de la tropa de Trevor Tiene grandes cualidades de asesina Su inteligencia es uno de sus mejores atributos Se aprovecha de sus encantos para manipular a los hombres Un ejemplo claro fue Sanji Es usuaria de la Hero Hero Romy Una fruta del tipo paramesia que le permite ver a través de todo y leer las mentes de los demás Es capaz de hacer que otras personas vean sus recuerdos La colocó por encima de Búfalo por sus grandes cualidades de asesina y su astucia Traicionó a la Don Quijote Family unidose a la alianza de Luffy y Lao Sus participaciones fueron de suma importancia Luego de que derrocazan a Doflamingo recuperó su puesto como princesa de Dressrosa Su nivel de poder es bajo y no es lo suficientemente fuerte como para llevar enfrentamientos directos Aquí tenemos a Viola Es un oficial de la tropa de Trevor al igual que Viola Su nivel de poder es bastante bajo Pero con su habilidad se convierte en una adversaria peligrosa Es usuaria de la Ato Autonomie Una fruta del tipo paramesia que le permite convertir a personas y objetos en arte Dejando así a sus enemigos fuera de combate Doflamingo confía bastante en ella ya que le asignó la misión de adaptar a Momonosuke Al llegar al Zuni dejó fácilmente fuera de combate a Nami, Chopper, Brook y Momonosuke Algo bastante importante a recargar es que se descuidó y Brook la venció en un simple ataque Esto me da a entender que no es muy fuerte Su mayor cualidad es el sigilo ya que se infiltró con suma facilidad en el Zuni No es capaz de llevar enfrentamientos directos Con Brook fue vencida sin mucho esfuerzo a pesar de ser un oficial Su habilidad es muy útil pero su descuido lo pagó caro Aquí tenemos a Baby Five Actualmente está casada con Sai y pertenece a la tercera división de la gran flota de los Hombros de Paja Fue un asesino y oficial de la tropa de Pica junto a Búfalo Doflamingo confía lo suficiente en ella para enviar la panja a Sara a buscar a Cesar Es usuaria de la Buki Buki no Mi Una fruta del tipo paramesia que la convierte en una mujer arma Pudiendo ser capaz de transformar las partes de su cuerpo en cualquier arma Ya desde pequeña demostró ser fuerte a resistir el entrenamiento de los piratas Don Quijote Su mayor debilidad es su trauma De pequeña fue abandonada por su mamá en unas montañas Las últimas palabras que escuchó de su mamá es que es una inútil Esto terminó marcándola tanto así que para sentirse útil Acata todas las órdenes que le son dadas así sean de enemigos Ya que tiene miedo a que vuelvan a abandonarla Su nivel de poder es considerable pero no fue rival para Frank y ni Sai Tiene la suficiente fuerza como para cargar armas pesadas Y tiene muy buena puntería Sin duda su fuerza es considerable Aquí tenemos a Sugar Es un oficial de la tropa de Trébol Su papel en los piratas Don Quijote es de suma importancia Ya que gracias a su habilidad mantiene a Adeles Rosa bajo control Es usuaria de la Hobby Hobby no Mi Una fruta del tipo paramesia que le permite convertir a personas en juguetes con solo tocarlos Pero no termina aquí Borra de la memoria de las otras personas a la víctima Al igual que la de la persona que transforma en juguete Un mito muy curioso es que la persona que coma la Hobby Hobby no Mi deja de crecer La velocidad de Sugar es increíble Tanto así que puede convertir en juguetes a un grupo de personas en segundos Sin duda Sugar es de temer ya que al convertir a su enemigo en juguete lo transforma en su esclavo Transformó en juguetes a varios tontatas a pesar de su tamaño y velocidad Usopp logró vencerla desmayándola con un proyectil creado por Kanjuro Que le hizo recordar la cara de Usopp cuando comió la bola de Tabasco Sugar del trauma quedó inconsciente liberando así a todos los juguetes generando el descontrol en Dres Rosa El nivel de poder de esta pequeña no es nada bajo y con su habilidad hizo que los flamingos tomase el control de Dres Rosa Sin mucho esfuerzo Es de los miembros más importantes de la Don Quijote Family Aquí tenemos al señor Pink Este es un verdadero hombre Es un asesino y oficial de la tropa de diamantes Es muy astuto ya que analizó rápidamente a Frankie para deducir que su debilidad es la espalda Su misión era proteger la fábrica de Smiley Sus capacidades son increíbles Con una fuerza abrumadora y resistencia tremenda Se enfrentó a Frankie en un uno contra uno siendo un combate muy parejo Es usuario de la suizo Inomí Una fruta del tipo paramecia que le permite nadar y zambullirse en el suelo y los muros En el pasado fue marido de Rusia y padre de Ginlet Su hijo murió de fiebre alta mientras estaba en una misión de la familia Don Quijote Al volver su esposa descubre sus negocios sucios como pirata y decide dejarlo Desde el principio la engañó al decirle que trabajaba en un banco Ella trató de huir pero en un deslizamiento de tierra se golpeó la cabeza Quedando así en un estado vegetativo La razón de su vestimenta es porque así logró hacer sonreír la Rusia Sin duda un verdadero hombre con un nivel de poder bastante considerable y una resistencia increíble Luchó directamente contra Frankie y este último lo venció por poco La pelea fue increíblemente buena ya que dos grandes convicciones chocaron Aquí tenemos a Mashbise La de Miss Valentine de Baroque Wars Mashbise utiliza un escudo de metal para aplastar a sus enemigos Se enfrentó contra Harudin en una pelea donde claramente estaba por encima del nivel de este gigante Lo dañó de gran manera dejándolo herido gravemente En último momento Harudin con sus últimas fuerzas resistió el ataque de este oficial de la Don Quijote Family Y lo lanzó por los aires chocando así con el Torikago dejándolo fuera de combate Harudin se rompió un brazo y una pierna resistiendo ese último ataque Mashbise es un adversario de gran nivel que complicó de gran manera a un gigante dejándolo gravemente herido Aunque terminó siendo derrotado no se le quita el mérito ni se menosprecia su habilidad Aquí tenemos a Lao Yi Este viejito es un oficial de la tropa de diamantes junto al señor Pink y Mashbise Es un gran maestro de artes marciales y el miembro de edad más avanzada de la banda Es uno de los luchadores más poderosos del Coliseo Doflamingo confía en él de gran manera ya que le encargó la misión de proteger la entrada de la fábrica de Smiley Su estilo de pelea es el Joken Su potencial y reflejo son de gran categoría Se enfrentó a Don Shinya a un pirata legendario y fue capaz de golpearlo Su velocidad es increíble a pesar de su edad Su estilo marcial hace que las técnicas sean más poderosas Mientras más edad tenga el que las ejecuta Más adelante en el descontrol del Torikago se le vio en el segundo nivel de la meseta Golpeó brutalmente a Orlumbus en la cara y también golpeó a Ideo Se enfrentó contra Don Shinya a un combate de gran categoría Este pirata legendario se descuidó y Lao Yi lo venció Dejándolo inconsciente para luego enfrentarse a Sai para terminar siendo derrotado Lao Yi a pesar de su edad tiene un nivel de poder bastante alto como para enfrentarse a piratas del nivel de Don Shinyao Aquí tenemos a Dellinger Este joven híbrido entre humano y Gyojin es un oficial de la tropa de diamante Siendo uno de los combatientes más fuertes del Coliseo En combates bastante violento y sanguinario Lo pudimos notar cuando golpeó a Bellamy y cuando mordió Ideo Apenas de dos años de edad ya era capaz de levantar balas de cañón A los seis años asistió a la toma de posición de Dress Rosa Dellinger confía de gran manera en sus habilidades Su velocidad es muy alta y tiene la fuerza de un Gyojin Venció cruelmente a Suleiman atravesándolo con sus cuernos También derrotó a Blue Eguili Seguidamente acaba con Ideo dándole una golpiza sin mucho esfuerzo En el nivel 3 de la meseta se estaban enfrentando Cavendish y Bartolomeo contra Gladius Dellinger intentó intervenir pero apareció Hakuba derrotando a todos los que estaban a su paso Este híbrido terminó siendo derrotado en décima de segundo por Hakuba Cayendo inconsciente Dellinger fue el oficial que más venció peleadores Luego de que dos flamingos hiciese el Torikago Su nivel de poder es bastante alto Los hechos hablan por sí solos Aquí tenemos a Gladius Es un oficial de la tropa de Pika al igual que Búfalo y Baby Five Es un luchador con un nivel muy elevado con una resistencia considerable Aguantó una patada de Lufinger Second Su agilidad y velocidad también son bastante notorias Ya que capturó a varios tontatas Es un usuario de la Pamu Pam no Mi Una fruta tipo paramesia que le permite al consumidor Hinchar cualquier parte de su cuerpo U objeto que toque hasta hacerlo explotar como un globo Su puntería es bastante alta y tiene un gran manejo con su fruta Luchó directamente contra Cavendish, Bartolomeo y Robin Que no son nada débiles Les dio batalla pero terminó siendo derrotado Claramente Gladius es muy fuerte y con su fruta sus ataques son devastadores Cavendish y Bartolomeo hicieron un gran trabajo en equipo para vencer a este oficial Que no estaba poniendo las cosas nada fáciles Ya de por si el mérito de enfrentarse contra dos piratas con una recompensa mayor a 100 millones Habla muy bien de él Gladius dio batalla hasta el final demostrando así su precisión y compromiso por las órdenes de Doflamingo Aquí tenemos a Trevol Uno de los oficiales supremos Tiene como subordinados a Sugar, Viola y Viola Es el responsable de fomentar la crueldad y la maldad en Doflamingo A tan tempranedad Se preocupa por él de gran manera y lo ayuda cada vez que está en peligro Viola resaltó que es uno de los más fuertes de la banda Es un salio de la Beta Beta No Mi Una fruta del tipo paramecia que le permite a su consumidor generar y manipular una especie de mucosa que es inflamable Puede agarrarse de las paredes y adherirse a las personas para inmovilizarlo Es un gran francotirador, lo demostró al crear una bala hecha con su habilidad Utilizó su dedo índice disparando a gran velocidad Con tanta presión que fue capaz de darle a una mosca entre las cejas Su velocidad también es una de sus virtudes Ya que inmovilizó rápidamente a Robin cuando se infiltró en el muelle Tiene dos de los tres tipos de Haki Su fuerza también es tremenda ya que lanzó un barco sin mucho esfuerzo Trébol se encontraba en la cima de la meseta junto a Doflamingo Este ministro fue derrotado por Lao pero no sin dar pelea Intentó crear una gran explosión con su sustancia y un mechero Pero terminó dañándose a sí mismo Es uno de los mayores antagonistas del arco Aquí tenemos a Diamante Es uno de los ministros o bien llamados oficiales supremos Es propietario del coliseo además de ser considerado un héroe Tiene como subordinados a Lao-G, Sr. Pink, Mach-Vise y Dellinger Todo lo que pasa en el coliseo está en su jurisdicción Es usuario de la Jira Jira no Mi Una fruta de tipo paramesia que le permite aplanar todo lo que toca como si fuese una bandera Siendo capaz de doblar sin perder sus características originales como la dureza Maneja dos de los tres tipos de haki y tiene un magnífico nivel en stream Llegando a enfrentarse en igual de condiciones a Kiros el antiguo campeón invicto del coliseo Diamante se enfrentó al participante Lucy pero no logró vencerlo Además de contarle a Rebeca que mató a su madre para hacerla llorar Más adelante en el campo de flores Diamante se enfrenta directamente a Rebeca Que luego es protegida por Kiros La pelea se tornó bastante interesante Llegó como refuerzo a Nico Robin pero aún así la pelea no era nada fácil Kiros derrota a Diamante con lo justo en una pelea complicada El nivel de poder de este oficial supremo es sumamente alto Aquí tenemos a Vergo es uno de los oficiales supremos y doble agente Su participación fue en Pan Hazard Fue un vicealmirante de la marina y líder del G5 Mientras ocupaba el trono de corazón Tuvo más de 15 años en la marina ganándose la confianza de sus superiores Hasta llegar a vicealmirante Su nivel de poder es una monstruosidad Tanto así que hace que sus adversarios le teman Se enfrentó a Smoker venciéndolo con mucha facilidad a pesar de su nivel Aguantó una patada de Sanji con su diable Jumble Que no le hizo ningún daño considerable La fuerza de Vergo es descomunal Fracturó la pierna de Sanji al chocar patadas Su agilidad y velocidad son grandes atributos Ya que entró a la room de Lao y lo golpeó También maneja el Rokushiki Así como dos de los tres tipos de Haki Su gran cualidad es ser Haki de armadura avanzado Que también puede imbuir en objetos Su arma es un bambú La increíble dureza de su Haki doblega a sus oponentes Se enfrentó directamente contra Lao en varias ocasiones La última perdió pero no sin dar batalla Doflamingo confía en él de gran manera por su trabajo de infiltración en la marina Aquí tenemos a Pika, uno de los oficiales supremos Sus subordinados son Gladius, Buffalo y Baby Five Su voz es algo peculiar ya que tiene la voz de un niño Está a cargo de la seguridad del castillo Es usuario de Araishi Ishinomi Una fruta del tipo paramesia que le permite a su consumidor Fusionarse con las rocas y manipularlas Pudiendo transformarse en un golem También puede controlar el castillo como si fuese una extensión de su cuerpo Ha explotado su habilidad a tal punto que puede controlar la ciudad Pika se siente lo suficientemente confiado Como para vencer a todos los enemigos de la Don Quijote Family Viola dijo en una ocasión que entrar al castillo sería un gran problema Porque Pika estaría allí y es alguien muy poderoso El increíble caos que generó fue tremendo Solo decidió hacerle frente a este gran golem Que dificultaría mucho las cosas debido a su gran tamaño Nuestro querido espadachín lo venció y afirmó que no estaba a su nivel Pero esto no significa mucho ya que no se le quita el mérito Doflamingo confió lo suficiente en él como para dejarlo encargado del castillo Y de los guardaespaldas Aquí tenemos a Don Quijote Rocinante El hermano menor de Doflamingo Fue un oficial supremo, su puesto era corazón Lo coloqué como un extra para hacer el vídeo lo más completo posible No hay datos suficientes como para medir su nivel de poder Así que lo dejaré como misterioso Es usuario de la Naginaginomi, una fruta al tipo paramesia que le permite silenciar cualquier sonido Trabajó para la marina como doble agente para mantener informados en Goku Sobre los negocios de la Don Quijote Family en los bajos mundos Se hizo pasar por mudo En cierto momento escuchó a Lao decir su nombre completo Tralfa al Galdí y Walter Lau Entonces decidió escapar con él ya que Doflamingo odia de gran manera al clan D Entonces Rocinante llevó al lao para que curasen su enfermedad Pero no consiguió lograrlo Entonces Don Flamingo le dio la ubicación de la Ope Ope no Mi Este oficial supremo fue en busca de la fruta para su querido amigo La robó y se la dio para que curase su enfermedad incurable Doflamingo al enterarse decidió acabar con su vida Aquí tenemos a Don Quijote Doflamingo Es un ex chichibukai y capital de los piratas Don Quijote Este ser malvado mató a su propio padre Desde pequeño albergó odio en su corazón ya que lo perseguían por ser un antiguo dragón celestial En cierto momento de su niñez se le vio mostrando por primera vez su haki de rey Posteriormente Vergo, Trébol, Pique y Diamante le jurarían la alta creando así su banda pirata Se hizo cargo de niños abandonados pasándolos por un fuerte entrenamiento para convertirlos en sus asesinos Más adelante chantajearía al gobierno mundial para obtener su puesto en el Ouka Chichibukai Doflamingo demostró ser muy perverso Pudimos notarlo cuando cortó a Bellamy en Haya o cuando le cortó la pierna al líder Oax Juniors Es un usuario de la Ito Ito no Mi Una fruta del tipo paramesia que le permite a su consumidor crear hilos y controlarlos Esta habilidad Doflamingo logró despertarla Tiene muy buenas relaciones con Kaido al ser su socio en los bajos mundos Produciendo las smileys para su ejército de gifters El nivel de poder de Doflamingo es sumamente alto Luffy no fue rival para él Logró superarlo cuando sacó a relucir su Gear Ford Pero aún así resistía a pesar de la diferencia en poder Doflamingo puede convertir los edificios en hilos Su habilidad le permite volar así como también controlar a las personas Este ser despiadado ha hecho muchas cosas terribles No me daría tiempo para explicarlas todas Su increíble manejo de la fruta termina siendo abrumador para sus enemigos Creó el Torikago destruyendo la ciudad mientras peleaba con Luffy Al final terminó siendo derrotado por un ataque muy potente El sufrimiento que le causó a la gente de Dressrosa fue muy notable Y este fue mi nivel de poder de la Don Quijote Family Intentando hacer el video lo más completo posible Sin pasarme ningún detalle por alto La jerarquía de la banda está muy bien estructurada Y tiene algunos tipos muy interesantes En Dressrosa se dieron una gran cantidad de enfrentamientos de muy buen nivel Donde todos los miembros de esta banda tuvieron participación Te invito a que te suscribas si te gusta One Piece Ya que subo bastantes videos de esta magnífica serie Quiero que me dejes tu opinión acerca de este video Y tu recomendación para el próximo Sin duda alguna este video no sería nada sin tu comentario Si te gustó el video me gustaría que me lo desabas de Abel Dejame en los comentarios Déjame un buen like ya que me animo a subir más videos de One Piece Suscríbete para no perderte mis próximos videos Gracias por llegar a esta parte Soy Miguel de Vicente Te mando un abrazo Hasta la próxima Adiós